Música Ciudad de México, la Fiscalía de Veracruz informó a una juez federal que de momento no ha solicitado una orden de aprehensión en contra de Jesús Antonio Macías Yacequei y Virginia Yazmín Tubilla-Letaif, padres de Karime Macías. La información fue entregada a Patricia Marcela Díez Cerda, juez quinto de distrito en amparo penal de la Ciudad de México, quien determinó negar al matrimonio la suspensión definitiva, debido a que no hay un acto de la autoridad del que deban ser protegidos. Música Foto, Agencia Reforma Los Suegros de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, promovieron este amparo con número 490 sobre 2018 desde el pasado 13 de mayo, contra cualquier orden de aprehensión girada por los jueces locales y contra cualquier orden de localización y presentación librada por la Fiscalía de Veracruz. También solicitaron la protección de la Justicia en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, ante una eventual solicitud de colaboración de parte de su homóloga de Veracruz para ejecutarles cualquier mandato privativo de libertad. La demanda de garantías de los Macías Tubilla fue promovida tras darse a conocer la orden de aprehensión contra Karime Macías por un presunto fraude de por lo menos 112 millones de pesos al DIF de Veracruz, y luego de que el gobierno estatal difundiera vídeos de su ubicación y vida cotidiana en Londres. Aunque en principio les otorgaron la suspensión provisional, a la hora de rendir los informes justificados, la PGJCDMX fue la primera en reportarle a la juez Díez Cerda que no había sido requerida su colaboración para tratar de ubicar y cumplimentar un mandato ministerial contra los suegros del exgobernador. Después, los jueces y la Fiscalía Estatales también reportaron que no existían de momento órdenes de aprehensión o localización contra los quejosos, lo que llevó a la jueza a negar la suspensión definitiva y a sobreser o desechar el amparo. De acuerdo con datos ministeriales, los padres de Karime cambiaron desde hace meses su residencia de Coatzacoalcos, Veracruz, a la Ciudad de México. Es decir, no viven en Londres con la hija que hoy es fugitiva. Macías y Tubilla presentaron este amparo sólo contra autoridades de Veracruz, no obstante que es a nivel federal donde se sabe que son sujetos a investigación e incluso les congelaron sus cuentas bancarias. En esta nota, Juzgado Federal Veracruz Fiscalía Orden de Apreensión Amparo Suegros Javier Duarte